¡Suscríbete al canal! Porque se encuentra perfectamente la frontera entre la ley y lo que es estar fuera de la ley. Vamos a darle un pasadito para que tome el aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Mi personaje es un policía pues tremendo, ¿no? Y es alguien muy violento, digamos, ¿no? Y que... una mano ejecutora. ¡Todos ustedes la más grande! ¡La la monta me! Lola es una vez muy importante en los años 20. Vive completamente sumisa al varón. Inspector Rediu, compañía. Benvinguts al Edén. ¿Todo a su gusto, caballeros? El varón yo creo que es una persona que ha aprendido en el arroyo, en el burdel, pero que con una inteligencia tremenda. Ha montado una especie de pequeño imperio de corrupción que tiene a todo el mundo pillado. Supongo que maneja información de todos, con lo cual hace un poco lo que quiere. Por aquí pasan políticos, militares, periodistas, criminales, policías. Yo lo sé todo de todo el mundo. Nunca van a ceder Salvador. Nunca. Cederán. Esta fábrica no puede funcionar sin nosotros. Salvador es alguien honesto y que cree en lo que dice. ¿Pero que no entiendes que con violencia no vamos a... No, no lo entiendo. Pregúntale. La violencia. ¡Pregúntale! El personaje de León va perdiendo un poco los estribos, se va oscureciendo más de lo que ya es. No va a saber controlarlo y se le van a escapar una serie de detalles importantes. La policía te está buscando. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Tenemos que seguir luchando. Sara es una anarquista llena de ideales, luchadora, pragmática. Igualdad de derechos e igualdad de salarios. ¡Igualdad! Todos son utilizados, todos utilizan a todos. Tienes incluso el propio Aníbal. ¡Somos policías! ¡No matones de tres al cuarto! Va a morir mucha gente inocente. Yo no me fío de los hombres que no tienen ni de aria. ¿Por qué te fíes de los que sí los tienen?